La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entregó el pergamino y medalla de huésped distinguido al presidente de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón. En la ceremonia que tuvo lugar en el Palacio del Ayuntamiento, la jefa de gobierno reconoció que entre la ciudad y España se tiene una larga historia de vínculo, siendo una de las más importantes y cercanas la del exilio español, derivado de la guerra civil. La ciudad y el país se enriquecieron con la llegada de muchos españoles que huyeron de la dictadura franquista y que fueron recibidos en México por la generosidad del general Lázaro Cárdenas y de un pueblo que abrió los brazos como lo ha hecho muchas veces a migrantes perseguidos. México, ciudad hospitalaria, solidaria y generosa, lo recibe, señor presidente, como huésped distinguido en la hermandad de los habitantes de la Ciudad de México y del pueblo de España. Muchas gracias por su visitación. Ciudad de México nunca ha sido para mí una ciudad extranjera. Sus vínculos son, o mejor dicho, con España son tan grandes y sus gentes son tan hospitalarias que siempre me he sentido aquí como en casa. Señora jefa de gobierno, quiero agradecerle de nuevo esta distinción y quiero pedirle permiso para poder ir presumiendo por ahí de que a partir de ahora, además de madrileño, soy también chilango. Notimex Notimex